Aquí adentro está la lana para madre. Chamaco, la madre quiere que te reportes. Llévaselos. Bueno, ahorita nos vemos, ¿va? Fue un placer trabajar contigo. ¿Por qué dices eso? ¿Te vas a alguna parte? El que se va es otro. Chao, pescao. Olivia, tenemos que aprovechar que Priamo está en el hospital. Hay que investigar todo lo que se pueda. Es más, vete a su casa. De acuerdo. ¿Y Silvia? No está, está de descanso. ¿Necesita algo más? No, es un programa que no puedo abrir nada más. Está de descanso, viene al rato. Manche, ¿no? Manche. Sí, sí, sí. 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 Muere, maldito imbécil, muere. Vas a ver, perro infiel. ¡Toma! Ay, no. Permiso, papá. Nomás avisándole que le dejaron un regalito por allá afuera. Papá. ¿Todo bien? Estoy tratando de comunicarme con el profesor por lo de Priamo. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo o qué? Nada. ¿Y entonces? Pues es que me acabo de dar cuenta que sea o no sea un sapo. El profesor me hizo ver que no nos conviene tocar a Eduardo Tapia. Lo malo es que ya mandé a darle cuello. Caray, ¿por qué no nos convendría, Pau? Nomás, nomás. ¡No me estés cuestionando, cabrón! Tú concéntrate en mandarle el mensaje a Guillotina. Seguro ya se fue a degollarlo. Luis, ¿otra cosa? El profesor quiere verme. Hola, gatito. ¿Cómo estás? ¿Qué no te gustó lo de hace ratito? ¿Eh? Rúper tu... Hasta que te encuentro, cabrón. Lárgate, cracker. ¿Qué no ves que estoy ocupado? ¿Ocupado con ese...? Eh, checa lo que llegó, güey. Baja esa madre, t... ¿Qué, güey? ¿Qué se te perdió? Lárgate. Chécalo, es algo importante, güey. Eso no le va a agradar a la madre, a huevo. Hoy tengo ganas de preparar chilapia al mojo de ajo, chilapia a la parrilla, chilapia empanizada. ¿Cómo te gusta a ti? Pues es que a mí no me gusta el pescado, pero como usted diga, madre, al fin regresará la paz a mis aposentos. Padrecito, ¿cómo vas con eso? Filosa y tierna, madre. Filosa y tierna. Pues ya es momento de que la vayas trayendo, ¿no? Se va acercando la hora. Yo se la traigo, madre. Mi madre, eso te quedas. Tengo algo mucho más importante para ti. ¿Qué? Te le vas a pegar al tilapia. Te quiero todo el tiempo pegado con él y te vas a asegurar que se presente en la fiesta, ¿me entiendes? No quiero que se distraiga ni con los feos ni con las bonitas, ¿está claro? Vas a ir enfrente de todos. De todos. Voy a hacer un circo romano donde los gladiadores vamos a demostrar que somos superiores a las bestias. ¿Por qué le tiene tanta hazaña a tilapia? Si ni le he hecho nada, hasta le pasó a su vieja. ¿A ti qué te importa, eh? Pero te voy a decir, por soplón. No creo que sea soplón. ¿Ah, no me crees? Pégatele, pregúntale, sacale información, pero eso sí, tú te aseguras que se presenta, ¿me entiendes? Sí, maestro. ¿Qué pasó? Consiguió un celular. Muy bien. Con ese celular vas a grabar toda la fiesta. Alejandro, tu nombre está sonando por toda la procuraduría. ¿Qué está pasando, eh? Deja de regañarme, ¿sí? Y vamos a ponernos las pilas. Quiero saber si Daniel está corriendo peligro ahí adentro. Creo que es momento de sacarlo de ahí definitivamente. Dios te tenga en su santa gloria, hijo. Y pues la mitad yo no quiero, Tila, pero ni pedo. Es mi madre y tengo que hacer lo que me diga. Está bien, chamaco. Yo te entiendo. ¿Sabes una cosa? Yo no tengo miedo. Quizás es la oportunidad que estaba buscando. Sí sabes que el otro nombre de Madrecito es Guillotina, ¿no? Bueno, por algo se me cruzó en el camino. ¿Estás loco? No, chamaco, yo no estoy loco. Te voy a contar algo. cuando yo estaba más chamaco que tú. Yo me paralizaba. Yo... yo no sabía qué hacer con el miedo. Pasaron cosas horribles a mi lado. Por cobarde. Pero eso, eso chamaco ya cambió. me da mucho gusto verlo caer, seca. Eva, tenés que no me voy conmigo. Ahorita. Llegó el momento, hijos míos. Llegó el momento de que rueden algunas cabezas en esta mendiga cárcel. Tenemos que limpiar esta cárcel de los traidores, de los mendigos traidores que nos están... esta prisión. ¿Qué? ¿Estamos listos? ¿Ya ves? Un montón de gente te apoya. No tengo miedo, chamaco. Míralos. ¿Están confiados los cabezas? Ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Se van a pelear. Caridad y cobre, Santa Álvaro, bendito y todos los santos. Se va a amar, tremenda pelea. No sé, niña, Si no. No sé.